¡Largaron la décima y última carrera! La dio por tierra con su jockey el número 14, Foot Seattle. Asume el control de la prueba el número 6, Gran Blue. Estira cuatro cuerpos y medio de ventaja, lo persigue el número 13, Lirio Alfredo. A la cabeza mejora por dentro y va al segundo puesto el número 2, Gran Octante. A un cuerpo y medio el número 9, Adonata. Tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo por el lado exterior el número 10, Eleboro. A cuatro cuerpos y cuarto gana terreno el competidor número 12, Sohan, ingresaron en la recta final. Enseña el camino el 6, Gran Blue. Corre con varios cuerpos de ventaja. Gana terreno por dentro el 12, Gran Octante. Dos cuerpos y cuarto el número 13, Lirio Alfredo. A un cuerpo en el medio el número 9, Adonata. A la cabeza por el lado exterior castigando el 12, Sohan. Siempre como puntero el 6, Gran Blue. Corre con tres cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue por dentro descontando el 2, Gran Octante. A un cuerpo y medio el número 3, Lirio Alfredo. 70 metros para el disco. Se quedó el puntero. Pasa y domina. Por dentro el 2, Gran Octante gana la última. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!